Ahora estamos haciendo tallado en madera. Generalmente se trabaja en cualquier tipo de madera. Primero hacemos un tutorial como para que aprendan la que nunca vino y después ya van empezando el segundo trabajo cuando tienen idea de las herramientas, cómo se trabaja. Todos ya empiezan con lo que ellos quieren. ¿Cuántas chicas más o menos son las que vienen al taller? Y ahora son más o menos nueve chicas y empiezan un montón como en todos los talleres y nada más que, bueno, hoy justamente faltaron algunas, pero sí, y trabajan muy lindo y les gusta. ¿Las herramientas las tienen ustedes acá o cada una se trae de su casa? Bueno, las herramientas las conseguimos. Compramos a un chico que trabaja con ese tipo de herramientas que es de federal y cada chica se compró su juego de herramientas, pero yo tengo muchas herramientas que las vamos usando y las vamos prestando acá. Me decías que este taller ya lleva unos cuantos años en la agrocalidad. ¿Cuánto tiempo hace que están? Y creo que, si mal no me equivoco, cuatro años desde que empezó la gestión de cabalero. ¿Por qué es importante para vos que haya este tipo de actividades o talleres aquí en San Carlos Norte? Y porque a la gente le gusta estar haciendo talleres y si no se tiene que dirigir al centro o a otro lado y estando acá, teniendo todo acá, la gente se interesa y va. También es importante que es una actividad que es gratuita, porque por ahí muchos no pueden solventar el gasto de un taller o un curso, ¿no es así? Sí, es gratuita. Inclusive la gestión esta nos permite que vengan gente del centro, por ejemplo. En otros talleres hay chicas del centro que están yendo a los talleres de acá. Bueno, ahora ya está casi cerrando el año y la actividad, pero supongo que va a continuar. Decile a la gente dónde se dicta el taller y en qué horarios para aquellos que se quieran acercar a preguntar. Se dicta los días lunes, el taller es de 2 a 4. Hay días que, por ejemplo, podemos recuperar porque no se pudo dar ese lunes, se recupera, hacemos 2 horas más el siguiente lunes, pero en general son 2 horas por lunes. Y lo damos, se puede acercar cualquiera, ver cómo se trabaja en el horario que estamos y pueden mirar, charlar con nosotros, eso no nos impide que podamos charlar, pero sí. Y el lugar, el Salón del Mitre. El Salón del Mitre, sí. Este año nos tocó acá porque somos muy sucias. No, se va cayendo mucho a Cerrín, los otros talleres los están dando en la biblioteca. Pero es distinto, esto da mucho polvillo, entonces nos mandaron acá. Bueno, María Elena, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que venga mucha gente y vea cómo se trabaja y qué es lo que hacemos. Gracias.